¡Oh! Buenos días, Detective Christian. Tenemos un nuevo caso de asesinato para usted. ¡Oh! Gracias, Alexis. Se trata de cadáveres que aparecen sin cabeza. Ok, gracias. Lo investigaré mañana. ¡Hasta luego! ¡Hermano! ¡Ya llegué! ¡Ya voy! Hoy tuvo un largo día. Tengo un nuevo caso de asesinato que le sacan el cerebro. Eso es demasiado raro, ¿no? Creo que sí. Ya es tarde. Vamos a dormir. Al día siguiente. ¡Buenos días, Mike! Buenos días. Faltan cosas para el desayuno. Voy a ir a comprar. Ok. Por mientras, freiré los huevos. Ya ha pasado más de media hora. ¿Qué le habrá pasado? Saldré a investigar. Tres días más tarde. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Habla con el oficial Luis Moya. Dígame, ¿qué sucede? Tengo que informarle sobre el fallecimiento de su hermano Mike. Se le encontró sin vida y sin cerebro fuera de un supermercado. ¿Aló? Señor, ¿sigue ahí? No importa quién haya sido. Yo lo encontraré y la haré pagar. Hola, señor Cristian. Le traigo a una nueva colega que creo que se llevará bien. Se llama Antonio. Hola. ¿Cómo estás, Antonio? Te tengo un nuevo caso. ¿De qué trata? Trata sobre personas que les hallan sin vida y sin cerebro en la cabeza. ¿Cómo es posible este suceso? No lo sé. Solo investiguemos. Dos semanas después. Por fin hemos encontrado la base de este loco. Entremos ya. ¿Hola? Ya llegaron. Ve a distraerlos, Alberto. Tomen esto. Esquívalos y avanza. Ya llegamos a una puerta. Entremos. Ya llegaron. ¿Qué le hiciste a mi hermano y a las personas desaparecidas? Si me atrapas, te lo diré. Estás acorradado. No tienes escapatoria. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Responde. Yo no le hice nada a tu hermano. ¿A qué te refieres? Porque yo soy tu hermano. No.